La conmoción causó el intento de sicariato ocurrido en el centro de Quito. El hecho se registró durante la hora pico de la mañana de este jueves. Siete a siete y diez de la mañana se suscitó un evento violento correspondiente con una tentativa de sicariato. Ambos sospechosos se habrían trasladado en una motocicleta, quienes habrían impactado aparentemente con una arma semi-automática al vehículo y a las personas. Tenemos siete indicios, los cuales se están levantando técnicamente en el vehículo. Mientras avanzaban las investigaciones, se conoció que las víctimas eran una mujer y su esposo. Horas después se confirmó por parte del SNAI que la fémina es funcionaria administrativa de dicha institución. Ambas personas, una persona de sexo masculino y una fémina, que se encuentran heridas, fueron estabilizadas en el sitio del suceso por personal del Cuerpo de Bomberos de Quito. Están resguardadas con personal de la casa, en la Casa de Salud por personal de Policía Nacional. Aparentemente, bueno, fueron levantadas de aquí estables, fueron trasladadas con un pronóstico reservado. Ante la situación se cerró la vía, por lo que no faltaron las personas curiosas. Cientos de ciudadanos que por esas horas transitaban por la avenida Pichincha, camino a sus trabajos. Todos están preocupados por la ola de violencia que se vive en el país. Lo que no está pasando aquí en este país, no era así antes, ahora no hay ni cómo salir, ahora toca salir con temor a las calles. Nunca hemos tenido una situación como esta, una situación de tanta, no solo delincuencia, sino también corrupción. La Policía Nacional, con su división investigativa, se encuentra tras la pista de los sicarios, quienes tras dejar heridos a sus víctimas, escaparon. Informó Javier Rosero.